... Distinguida concurrencia, es grato invitarlos a las próximas actividades de la Academia Nacional de Medicina. Medio, sábado 16, el Espacio Cultural Tertulia Académica, Impunidad en el Perú, doctora Luz Sabria Sáenz, ex Contralora General de la República. Junio, jueves 11, sesión ordinaria Nutrición, coordinador, doctor Claudio Lanata. Sábado 20, Tertulia Académica, Identidad Nacional, del mestizo a la nación pluricultural, doctor Antonio Zapata Velasco, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las palabras del doctor Patri Wagner concluyen esta sesión. Muchas gracias. Bueno, la Academia Nacional de Medicina realmente nos felicita y agradece esta brillante participación del doctor Gotuso, de nuestros moderadores y de cada uno de los ponentes que realmente nos han, no solamente nos han hecho reflexionar y nos han hecho profundizar en un tema tan importante, pero decirles que la Academia toma el reto que dice el doctor Gotuso para que realmente podamos seguir trabajando en el tema, que no sean solamente ideas muy bien expuestas, maraviosamente bien expuestas, pero que realmente esto tenga un impacto verdaderamente práctico y que la Academia pueda, como siempre hemos querido desde el comienzo de estos dos años que hemos estado al frente de ella, tener justamente la posibilidad de que todo lo que se diga acá en nuestras intervenciones, en nuestros eventos, tenga luego, sea luego un pensamiento de la Academia que pueda realmente modificar o ayudar al país justamente, ayudar al Estado con estas reflexiones que son realmente muy interesantes. Muchísimas gracias al doctor Gotuso, muchísimas gracias al doctora Mónica, muchísimas gracias a todos los participantes de esta noche y bueno, verdaderamente esperamos seguir contando con vuestra muy importante participación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.